Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Miren, bañadita, relajadita, sabrosa. Bueno mi gente, pues este día estoy muy contenta, muy feliz, agradecida con Jehová, ¿verdad? Por un día que nos da. Cada día amanecemos con los ojitos abiertos, hay que darle gracias a Dios. Miren gente, aquí estoy, me voy a pelar, miren. Miren, ¿saben qué? Hoy vamos a tener visita. Hoy va a venir la familia Artiga a visitarme y quiero atenderlos como ellos se lo merecen. Miren, quiero tenerles unos manguitos peladitos, ya en un recipiente donde no los jueguen las moscas bien tapaditos para que antes del almuerzo se disfruten estos manguitos. Miren gente, piense de que iba a tener, este día iba a tener dos visitas. Iban a venir también unos amigos de San Salvador, ya teníamos, ya habíamos hablado, pero pues de repente se les, se les apareció un inconveniente y ya no van a venir gente, pero si va a venir la familia Artiga, van a venir los amigos, piense de que, este, ellos me hablaron ayer, la amiga Carmen me habló y me dice, ya estoy aquí Jenny, venga para acá, diamante para free, le dije yo. Entonces, y me dijo que quería visitarme ahora, que si era posible, yo le dije claro que sí, solo que le dije yo, voy a tener otra visita, le digo, pero no afecte en nada, porque pues mi amor ajusta para todo. Y me dijo, entonces claro que sí. Entonces mi gente, fíjense de que, ay, quedamos, que nos vamos a ver ahora, aquí, en mi terrenito. Yo me quedé cocinando una rica sopita, y don Nelson anda trabajando, ahí, está trabajando, ahí va en el proyectito que estamos haciendo. Y este, y yo me quedé aquí cocinando y esperando a la familia Artiga. Como les digo, iban a venir otros lindos amigos, suscriptores, pero se les atravesó un inconveniente y pues no van a poder venir. ¿Verdad? Entonces mi gente linda, uy, mosca. Yo estoy aquí, ¿verdad? Pelándole estos manguitos a ellos, son manguitos. ¿Se acuerdan de estos manguitos? Con ustedes andaba yo cortándonos. Les grabé un videíto donde andaba cortando estos manguitos. Miren, se han hecho negritos, pero están, uh, pura uva, mami. Unos tienen carnita, entonces los que tienen carnita, yo les voy sacando la carnita. Miren, qué ricura, gente. Mírenme. Y tengo al guayste. Mandé a moler semilla del guayste. Y les voy a pelar estos manguitos. Como les digo, esto va a ser antes del almuerzo. El almuerzo ya casi está, gente. La sopa, le faltan lo mucho, unos dos minutos. Y la cañerita ya están solo de azar. Ya tengo todo listo para cuando ellos vengan a disfrutarse, ha dicho. Miren, estas son reliquias de manguitos, ya no hay. Ahí en el mangal se están pudriendo los últimos porque todos se maduran de una vez. Pero son bien ricos. Entonces, estos como yo los mayugué, pero el palo era chiquito, no era grande. Están ricos, miren. Estamos esperando a los amigos artigas. Gracias a toda esta gente linda que apoya a esta linda familia también, ¿verdad? Bendiciones. Les agradezco mucho. Por apoyarlos a ellos también, ¿verdad? Ya que son unas personas muy lindas, de buen corazón. Son unas personas muy buenas personas todos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a varios de la familia y son muy lindos. Así que, mi casita humilde es su casita. Bueno, mi ramada. Mi ramadita Chele es para ellos también. Para todas las personas que quieran venirme a visitar. Mi casita es su casita, gente. Yo me siento bien feliz, siempre lo he dicho y lo digo. Me siento muy contenta cuando vienen a visitarme. Compartimos un rato. Miren, algunos dicen, ah, ya aburré con la sopa de gallina. Pero a nosotros nos gusta, gente. A la familia artiga, creo que una vez nomás se las he preparado. Esa sopita, creo que una. Entonces, a ellos les va a encantar esta sopita. Voy a recoger las cascaritas. Miren. Le creí, cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. Le creí. Y ahora resulta que todo es para una manzina. Miren, ya que están bien lavaditos los manguitos. Los voy a escurrir. Bien escurriditos. Gente, los voy a dejar un minuto porque voy a ir a bajar la sopa. Voy a bajar la sopita ahorita. Voy a tapar con las mojas. Hay, 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 hay. Hay, hay, hay. Le creí. Cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida. Le creí. Y ahora resulta que todo es para una manzina. vamos a ver mire gente que yo hoy si la regué me pasé de lanza, hice mucha sopa es que quería invitar a los hipotes que están trabajando un poquito de sopa y me pasé, le eché mucha agua pero pues a ver a ver si les va a gustar ahora no, ustedes mire gente, no se si les va a gustar quiero probarme este este como se llama este voladito este es un ocre ay pero esta este huevo esta perron perron hoy me he ido mal me pegué una quemada porque no le sentía sabor a la sopa miren a mi me gusta echarme la sopita aquí me la echo en la mano y la pruebo estaba caliente despellejado hasta el labio me me despelleje estaba caliente estos son ocres en sopa ay esta caliente tengo lastimada la boca solo quería probarlo y ya están le creí esta caliente no me quiero quemar no esta tiernito gente pero la sopa yo no la siento muy buena que se diga bien al final agarro al final agarro gente me da una lavadita porque me llené de mamita al final al final agarro fíjense el saborcito pero me costo darle el toque le jampé mucha agua porque quería darle a los pobres visto que están trabajando su traguito de estopa también entonces le eché más agua a la olla como quería compartir con los bichos le eché más agua a la olla mire gente la quemada que me pegue aquí el día cocinando el desayuno mire venga para acá diamante para freír mire bueno aquí hay unos manguitos que tienen gusanito los que tienen gusanito le vamos a quitar lo bueno y donde está el gusanito lo vamos a lanzar vaya mire mire que chula mire que rico gente este es una delicia papá que rico ya van a ver que la familia artiga les va a encantar este mango es súper rico y pues ustedes saben que ellos van viniendo y vienen de un lugar donde tampoco pueden comer estos manguitos así de ricos mire gente a mí siempre me visita me gusta atender a lo más lindo que yo pueda uy quieto mono ya se me paraba el hermano siempre ha sido así me gusta atender a mis visitas mire aunque vengan de san salvador yo trato de atenderlas bien saben por qué porque en san salvador es igual que aquí como allá pues en la ciudad casi no hay mucho árbol como acá verdad que aquí a cada rato comemos lo que queremos en cambio en san salvador no porque mi hermana me dice que en vez ya tiene que comprar todo para comérselo y hay lugares que las cosas no están ni así como yo me las como fresquecitas vaya mire vaya ahorita ya está lavado el manguito bien rico mire me voy a robar una rodajita chel ay miren ve una linda amiga me trajo estas ollitas miren aquí no hay tales que los mosquen las moscas bueno ahora voy a tirar esta rocita aquí en el guacal de la basura chel ahora voy a lavar este voladito porque lo vamos a ocupar para la sopita gente lo voy a tener listo lo vamos a tener listo ahí tengo la sopita aquí tengo las gallinas pero ahora voy a voy a sacarle juego a esto porque para poner la gallina gente tiene que haber solo grasa pero hay un cachimazo de grasa ven no me chichara hasta por el lado porque como si les he metido juego gente mañana ni a cocinar porque como les digo en mis cuentas yo iba a tener dos familias este día acá verdad pero pues de repente pasó lo que pasó y solo va a poder estar presente una pero yo mañana ni a gente me voy a lavar que me llené si les saqué unas piedras yo mañana ni a cocinar porque este miren a mi me gusta que cuando la visita venga la comida ya esté hecha si me gusta a mi claro a veces no logro no puedo pero a veces así hago vaya miren aquí tengo bien tapada la gallina con dos mantas papá a mi no me gusta que las moscas juegan la comida porque es que las moscas son lo más chocos que hay a mi me dan asco mucho asco miren cuántas hay una bracita me voy a ir a lavar este voladito porque miren está lleno de voladito yo la preparé la gallina miren gente cuando uno está haciendo una cosa y otra no puede miren le quemé el culito ve le quemé el culito a la gallina pero aquí tengo la rica sopita miren uff sabor hice un cachimbazo de sopa ya viene la familia artiga gente allá están ya pero vieran que hoy está feo porque como está aguado ahí creo que no van a poder entrar allá van a dejar el carro allá viene ya viene ya viene paisa hay que salgo fresquito ahí ay que barbaridad ay pues muérense no te guste con ese calor ya como está qué bien miren estoy quemando el culito amigo yo se me está quemando pase adelante amigo aquí está aquí donde usted quiera acomodar aquí está esta aquí está esta qué chivo está cómo estamos ahorita está feo bonita de que no le está aguando sí pero digo yo que hay un chivo solo que digo yo que me ha quedado un poquito escaso le vamos a seguir arreglando cómo estamos a ayudar si igual me quedo un poquito corto el techo muy corto ajá me quedo para acá yo acá se me mueve entonces me voy a ahí tengo ya compras para arreglendarnos que me le pongo un poquito para que me quede ajá más seguros pasan adelante siéntanse cómodos miren que yo como quería hoy si hay sombra hoy si está rico mire cómo está de rico sí hoy no está pelón a ver si hay sombritos mire la tiene mire ya voy a ver eso creo que la rellé como hoy no está en estado canecho que me va a hacer los mandados miren y este este está recién hechito el guay si le gusta en el manguito te lo hice ajá pues claro ajá ajá la salita aprendió a hacer de todo de todo un poquito no me queda muy bien hecho pero lo intentamos bueno gente aquí estamos ya con la familia pijón igual que yo los cachimbones aquí llegamos ya ya estamos aquí con la suegra vergona gracias a dios verdad que yo pensaba que anoche estaba lloviendo y es un sonate bien vientazo y vientazo mamá nos hace un mal día dije y no vamos a poder ir pero gracias a dios ha estado soleado no me chula ajá no no eso significa que el vecino los quiere juntos gracias y le doy gracias también a la persona que comentó que dice que mucho vengo de Jenny créanme lo que es para mí un placer gracias darla a ella luego cuando yo le llamo o ella me llame y nos invitamos y dice vengase a hacer un videíto vengase nos echamos una sopiada créanme lo que es algo que no cualquiera lo puede tener esa es una bendición gente que dios le dé amistades a uno así es donde uno pueda sentir ese a gusto no es que digan no pues si llegan a El Salvador y solo van donde la Jenny no vamos donde cualquier familiar donde cualquier amigo pero aquí gracias a dios como se los he dicho yo también en el campo yo me siento feliz no y si no van a otro lado y no van de mí entonces me va a tocar llorar entonces vamos a tener problemas si van a decir este no pues no llegó yo vine el domingo en la madrugada llegué vaya pero gracias a dios llegué él no había querido venir porque él estaba solo y no quería venir solo pero pues ya estamos aquí entonces venimos ahora y vamos a venir después eso es bello rico ahí estamos promes esos mangos no es mentira no es porque eso está rico no es porque sea el suyo no es porque yo no es porque yo se los haya cosechados los haya preparados este agua miren que más queremos y no hombre miren pues agarren la cucharita miren gente ahí estaba otra miren y este es del mero hecho pues va rico hecho por uno no con no lleva imitación va puro puro pero nunca le he dado gallinas quemadas como ahora y aquí salita miren gente por dios santo no hombre que mucha brasa miren ve estos culitos quemados ve no hoy si por si estamos empachados hoy nos curamos por dios santo mire que me fue mal porque este hice la sopa pero como los hipotillos están ahí verdad los hijos los dos hijos de la juanita y don nelson ay esos bichos me han ganado la voluntad mira que bueno para trabajar los hipotes de la juanita oye que ya tiene nuera si una muchacha si es que el muchacho el mayor creo que tiene como 23 años pero no tiene nietos no no pero lo que a mi me ha ganado la voluntad que miren nomas dije yo aquí vamos nos dijeron nosotras le vamos a ayudar a mi mami y hay tan estado a pie de cañón entonces dije yo le voy a echar más agua a la sopa para que no abunden para invitar a los bichos y me paso ella a la mitad dejado no pues claro bueno mi gente así que le vamos a grabar más adelante cabal vaya gente aquí estamos ya echándolos la sopita provechito a todos ya está buen provecho buen provecho a todos echándolos un pedacito de gallina quemada chelito esta sopita está deliciosa verdad estamos enojados con la gallina ahí está peleando la niña Carmen sacándole los huevillos los huevillos rico bien rico está quedó riquísimo ¿va que sí? eso me gusta que les encante a dormir vamos después así pasó ayer nosotros solo comimos mire buscando cama yo me fui a meter a la cama y ahí se me va a acostarme un rato un sueño después de comer usted pero que cuando le cae bien la comida uno le pega sueño yo andaba a buscar donde recostarme si yo creo que ahí tienen coman bicho dele sin miedo me traje aquí a los hipotecas que están trabajando gente que vinieran a echar una tortillita también los hijos de la Juanita mire y a don Canecho don Canecho hijo de la Juanita ahorita la ha adoptado la Juanita don Canecho yo me estoy disfrutando miren mi pipiáncito que rico gente están bien tiernitos estos pipiáncitos pero ya estoy lleno claro no hay nada no hay ni comió armando no hay nada no hay nada no hay póngala le digo que es un pecado dejarlo ya me he comido entre piernas y la sopa me he comido tortilla para poder tomar ah para tomar la sopa eso está rico gente yo pensé que no me iba a quedar tan tan como se dé porque mucha agua le jampé pero quedó más o menos quedó rica quedó más o menos ya soy su experta usted en hacer sopa de gallina ya me voy a poner mi negocio de sopa de gallina el local de la si hiciera para vender no le tuviera cuenta ahí viene si que dice don Armando si hiciera para vender no le tuviera cuenta porque de todo no porque mire ya para vender yo pienso que hay que echarle todo y que quede rica que quede que quede o sea de echarle de todo no dar muy grande el plato pero si uno no le echa todo digamos no da el mismo sabor y la idea para vender es de hacerla rica se hace un poquito menos los platillos y se hace sabrosa que el cliente quede con ganas de regresar porque si la primera vez la doy rica y después no le gusta ya no vuelve mira que rico nueve tortillas de chodocanecho pero es que que rica mire le puse una bolsa de crema era media botella a como a veinte pipiancitos pero chiquitos tiernitos no hombre nos hemos dado una comida niños todos estos bichos les encantó así lo hice yo sudadito solo puse cebolla y tomatito y la crema ah que rico pero no agarra un toque yo primera vez que cocine pipiancitos nunca había cocinado que pena pero es que yo como siempre o sea andado trabajando hacia afuera siempre he comido en la calle a veces siempre en la calle compraba comida ajá porque como con mi venta no me quedaba chance de cocinar yo antes vendía solo iba todito los días a vender en la mañana y en la tarde a comprar a vender venía sin mentir en el último a veces a las 8 me iba para los urdes si todito los días lo que vendía lo iba a invertir lo que ven todito los días entonces a veces yo venía en los urdes hasta allá cállese que me destriparon una botella de guaro en las patas viera usted de esa vez dejé de ir porque como allí había muchas personas pícaras entonces me dijo un señor mire hija si usted viene de un lugar que hay cosas de otra manera y aquí otra manera peligroso mire llega el hombre y me tira una botella por las patas y algo que no mirió me la estripo era una burlita y me dijo que me iba a matarme viera todo lo que me dijo viera todo lo que me dijo usted y yo y yo me dio miedo la verdad me dio miedo no dije yo mejor me voy a y yo era de noche ajá pasaron 13 buses don Armando y no los traían por la carga como traíamos una bolsa de ropa yo venía con una amiga y después el hombre mire nos quiso quitar la ropa viera como luchamos con el baboso si entonces el hombre estaba ahí es que él llegó un hombre con un bolsón así y me dijo pero conmigo la garrofa y yo quizás le caí mal al baboso me dijo primero te voy a violar te voy a hacer aquí viera todo lo que me dijo y después te voy a matar y bien feo la garrofa conmigo y yo yo callada ya cuando vi que él se o sea como que ya se vencinó ah no dije yo este señor no le dijo mire le dije yo sabe que la verdad yo no estoy haciendo daño ni a usted ni a nadie ando trabajando déjeme tranquila mire usted agarró camino porque nos luchamos con él nos luchamos con mi amiga le dije yo si este hombre se ve encima de usted me le dije yo yo me voy con todo le dije si va encima de mí usted ayúdenme pero esa pobre mujer bien paniqueada o sea las dos estábamos bien paniqueada pero yo traté de hacérmela fuerte pero por dentro me estaba chorreando y mire usted y por último me los quiso quitar la ropa y yo le dije que no se le iba a dar y me aventó un buen fijazo pero no me logró pegar y yo no andaba nada y no había pero ni una piedra solo la mariconera me quité y la agarré con ella dije me voy a defender pero gracias a Dios después agarró un huiste el hombre cuando él agarró un huiste vino el señor que estaba un vigilante de una venden motos agarró el teléfono como que le iba a hablar a la policía entonces donde él vio que agarró el teléfono el hombre tiró el huiste y me dijo le dio la vuelta y me dijo que ya venía mire usted y yo y pasaron 13 buses increíbles hasta que pasó uno que paraban y no nos llevaban paraban ahí porque era parar y dijo no decían que carga no llevamos yo le dije le voy a pagar 10 dólares súbame la bolsa hasta ahí me la subió mira le di 10 dólares solo por la bolsa y mi pasaje apart y me la subió y de ahí no dije yo mejor ya no vamos porque pues si uno va a perder la vida en un momento la vigé en otra vuelta sí el hombre yo no sé si era amañoso bolo o qué pero bien que no paniqueo nos asustó porque me destripó la botella por las patas usted antes no me hirió gracias a Dios así que yo he pasado de todo en mis negocios así que no ahora viene la recompensa ahora viene los de arriba sí gracias a Dios cabal todo lo malo pasa y después viene lo bueno hay que aguantar un poco y miren a veces lo que la gente no entiende todo tiene un proceso todo tiene un proceso porque mire yo mire don Armando me iba a las 5 jalaba todito los tanates donde mi hermana para subirlos al bus en el bus porque antes no pagaba carro en el bus me iba con ese montón de tanates a veces los buses ni me querían llevar me dejaban en la parada de ahí me los echaban en la cabeza a jalarlos para el puesto viera terminaba como a las 8 y ya para venirme a volverlos a jalar ay no era un proceso y después de ahí me iba para allá para los urdes a la 1 y media a veces llegando a la terminal iba y yo dijimos comí una tortilla a cuando se ponía el bus y si no me iba en ese ya no lograba el otro bus ya no salía tiempo así pasaba no hombre me llevaba a la gran puerca pero gracias a Dios después me encontré la niña Lilia ya la dejaba allá vendiendo y yo me iba la dejaba ahí yo me iba así bien bonito y gracias a Dios miren ahora aquí estamos disfrutando de una rica sopita de gallina bendito Dios la niña suegra vergona ahí estamos la niña de donde bueno mi gente linda así disfrutando con la familia verdad y con los amigos aquí que Dios me los bendiga los amo y nos vemos sabrosa ahí estamos siempre cuando ustedes quieran venir ya saben solo echamos un rin rin y nos fuimos cuando la estoy del cachimono nos estamos gente gracias y bendiciones a toda esa gente linda que ha ido a apoyar el canal de nuestros amigos y el que no esté suscrito vayan a seguirlos van a apoyarlos a ellos aparecen como Armando Artiga Armando Artiga vayan a ver esos videos van a ver muchas cosas interesantes ahí así que apoyemos a esta familia gracias a Jenny por este gran almuerzo que nos ha dado con mucho gusto provechito bueno mi gente linda ya se fue la visita verdad pues vino don Armando la niña Carmencita y la chica son sonateca vinieron a pasear y pues nos trajeron esta bendición miren gente me dijo que era una bolsita para la niña Lilia una para mi quiero ver suegra esta es la mía la voy a poner aquí juegra quiero ver esta es para Nelson este es para don Canecho miren esta la voy a poner aquí porque él no está Armando don Armando esta es para la niña Esther me dijo que le trae unas vitaminas y unas camisitas y esta para el primo Wicho este es para el primo Wichi y esta niña Lilia va niña Lilia la niña Lilia está aquí estoy presente le quiero agradecerle a la familia Artiga una familia muy linda y pues ellos siempre tienen el el amor y el aprecio hacia uno y pues para nosotros la verdad lo que nos traen vale mucho porque lo hacen como le digo yo sé que es con mucho amor con mucho aprecio que nos tienen que Dios me la bendiga la niña Carmencita a su esposo don Armando de toda su familia una familia muy linda que pues nosotros nos alegramos mucho de que ellos los visitan verdad y pues compartir y la amistad de ellos es muy bonita que Dios me los bendiga en gran manera porque son unas personas con un gran corazón les agradezco muchísimo bendiciones venga usted venga usted vamos a ver ahí viene el pequeño Ivanchingo venga de este lado enano que ve aquí cosito que va a decir usted mi amor yo se lo pago por mi billete por su billete por su yo se lo pague por mi billete que Dios me lo bendiga los señores al tira ay que bonito venga porque diamante para frío yo se lo pague y pues yo verdad aquí traigo esto me dieron que era mío mira vamos a ver mira Ivanchito lo que viene esto me imagino que es para usted que es esto niña niña pega vaya la niña Lilia que la guarde que la guarde la niña Lilia cabal para Iván y miren no pero esto no miren para protegerla es usted denle las cositas a la niña que la guarde mochito oh my god como le va a decir yo se lo pague mira vaya dale esto a la niña Lilia que te guarde las cositas de la escuela y es dinero darse lo que te lo lleves lléveselo yo me voy a llevarlo miren lléveselos y juegue y lo guarda ok mire que lindo ve tres vienen tres ahí aquí no me nieces aquí papi aquí vienen otros cuatro son siete juguetes ocupe los juegue y después los guarda ok vaya todo bueno llévenlo gracias muchas gracias Dios se los pague Alú vaya pues que le va bien con cuidado mire gente también me trajeron dos cafecitos miren Alú mochito cortate bien papi hermoso vaya miren vaya miren uy miren miren que bonita cheleto miren uy que linda esta esta me queda a la perfección me encantan las camisetas gente y los colores negros Dios se los pague familia linda y pues aparte de eso me dieron mi bendición también verdad que Dios me lo bendiga muchas gracias por este bonito detalle para nosotros porque ellos siempre que vienen de Estados Unidos siempre vienen a visitarlos siempre vienen a compartir de sus bendiciones verdad muchas gracias yo les agradezco muchísimo en realidad me siento muy contenta de que nos tengan este cariño y ese aprecio Dios me lo bendiga y yo por eso mi gente cuando ellos me dicen vamos a irla a visitar y me dice ay estamos y me dice la niña Carmencita vamos a llevar pollito o algo no a mi me gusta yo atenderlos a ellos gente porque cuando yo llego a la casa de ellos ellos me atienden a mi entonces cuando ellos vienen a mi casa yo tengo que atenderlos a ellos entonces yo me siento emocionada cuando me dicen vamos para allá no vayan a tomarlo mal tampoco porque ellas me traen la bendición me siento bien emocionada porque digo yo ellos vienen de Estados Unidos vienen de su viaje fatigado y aún ellos vienen a compartir con nosotros un rato acá créanme lo que eso para mi vale muchísimo verdad porque pues ellos pudieran llegar a descansar pero a ellos les gusta venir a compartir con nosotros entonces eso a mi me hace muy feliz gente me siento muy agradecida y contenta primeramente con Dios verdad por cruzarme con personas lindas verdad porque hicimos una amistad bien bonita yo les tengo mucho aprecio a ellos y pues siempre les he pedido ahí de favor que vayan a apoyar a esta familia linda la familia artiga vayan a apoyar su canal ya que su canal de ellos es para bendecir a otras personas porque ellos hacen videos y lo que youtube les paga ellos lo ocupan para regalarle viveras a unas personas para una ayudita ellos no se quedan con ese dinero verdad así que vayamos a apoyar a esta gente con ver los videos con suscribiros porque apoyándolos a ellos estamos apoyando a muchas familias más gente así que por favor vayan a seguir a la familia artiga aparece armando artiga el canal de ellos así que por favor gente apoyemos Dios se los pague familia que Dios me los bendiga esta bolsita de la niña Esther de Don Canecho y del primo Wicho y la mía la voy a guardar bendiciones para todos me siento muy feliz así que les voy dejando hasta acá este video como les digo iba a tener más visita este día pero de repente pasó algo ya no pudieron venir pero la pasamos bonito con ella comimos nos echamos un cafecito disfrutamos una rica quesadilla y pues ya se fueron ellos porque menos que iban a ir a grabar pero yo me siento muy contenta y muy agradecida conmigo por estos por estos regalos que nos han traído y por esta visita tan linda verdad así que los amo mucho que Dios me los bendiga siempre siempre son una familia muy linda pues como les he dicho tuve la oportunidad de conocer a los hijos algunos nietos y son una persona súper excelente así que que Dios me los bendiga un saludito para todos los hijos y los nietos de la familia Artiga bendiciones que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre así que nos vemos hasta la próxima así que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!